Que lo que cachorro, miren bienvenidos a un nuevo video, en este voy a hacer un preguntas de suscriptores parten dos cachorros Ustedes me van a preguntar cosas a mi mediante instagram y yo voy a sentar mis nalguitas ahí cachorro a responder sus preguntas, sucio Bueno que empiece el video, mira que lo que le guste el apartamento coño, solo que la tiras bienvenida Que lo que cachorro, mierda, yo si los he extrañado a ustedes, becerro, voy a decir una cosa, si quieres ponerte una fresa rara, tienes que coronarte esta, mira Mira lo que hace todavía, espero que se enfoque en la cámara, todavía, se llama Big Joe cachorro, eso si, no es publicidad, vito, mamá, huevo Ajá, hoy ustedes me hicieron preguntas por instagram, este video se va a tratar de preguntas y respuestas de suscriptores Osea ustedes de putos me hicieron preguntas a mi y yo senté aquí mis nalgas para responderles a ustedes, si me entienden cachorro Hoy el pan amigo Ruben, creo que es Ruben, pero no saben como, maldito, chete pues yo, salte Bueno el maldito este, maldito este me va a hacer las preguntas de ustedes cachorro, ajá, primero pregunta ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? Yo tengo 17 años de edad, para los que no saben yo tengo 17 y cumplo los 18 el 23 de noviembre, yo nací en el 2001 para que sepan cachorro, ajá, otra pregunta Mariana, ¿has ido preso? Conchale, esa pregunta está como delictosa, viste, está como verga, está picante, si una sola vez estuve ahí por unos problemas que tal, pero ya salí, me entiendes, osea no estuve preso, preso, pero estuve ahí feo No quiero dar tantos detalles porque ajá, es tema delicado, cachorro Pero, ¿qué se siente tener tantos seguidores? Conchale, algo que yo les voy a decir a ustedes y no piensen coño que, yo quiero que ustedes se den cuenta de algo Uno tiene que ser agradecido con la vida, me entiendes, porque si, por ejemplo, yo, sin personas como ustedes que ven los videos de uno Uno no estaría donde están y se vacilaran las cosas que se vacilan, me entiendes, uno tiene que ser muy agradecido Yo a veces regaño mucho a algunos colegas míos de YouTube que llegan seguidores y ellos como que, que coño madre y tal Yo le digo, maldito, ese mamacuevo que te viene a pedir una foto a ti, no, no te pide una foto, tú no estás en donde estás ni haces lo que te da la gana por ellos, me entiendes Así que, marico, me la vacilo mucho, me la vacilo mucho, me la vacilo mucho, que me reconozcan en la calle, me pidan fotos, yo me lo vacilo Coño, chamo, entonces, OLR, me atreves y yo te dale, me joda, me estoy cagando, brother No, Dios mío, marico, no joda Ok, Rafael, ¿tienes novia? No, yo no tengo nada de esa mierda, pero eso sí, si tú eres catirita, coño, y estás como que positiva, por ahí te dejo mi Instagram para que vayas y me sigas y me escribas por DM, cachorra Eso sí, pelo amarillo no falla, no piensen que yo soy racista, no piensen eso, sino que es mi gusto, siempre me han gustado las catiritas Jesús Ortega, ¿te gustan tus trabajos? Conchale, si me lo vacilo mucho, porque coño, es algo que me sale natural, ¿me entiendes? O sea, yo pongo la cámara ahí, yo, errr, la que no quede y tal, me siento como con una spit, ¿me entiendes? O sea, me la vacilo mucho Es bastante fino, de verdad, y si tú quieres empezar en YouTube, hablo, o sea, no le pones bola a lo que te diga la gente Habían amigos míos de toda la vida que me decían, ay, que asco tus videos y tal, tu video dan ver y tal, y ahorita estás claro, ¿me entiendes? Darío, ¿por qué empezaste a hacer videos? Conchale, un día que yo estaba rascado por una botella de anís, hermano, y mi papá me está diciendo, mi papá me está diciendo, hijo, bájame la botella y tal Y yo me la estaba viviendo yo solo, en una de esas yo me pongo triste porque yo me acuerdo que una chamba que me gustaba mucho en ese momento no me para bola Y yo agarro la botella y hago un video, mira, maldita sucia, ya no te deseo, cachorra, mira este de leite y tal, esto está más rico que vete en cuatro y vaina, mira esta bebé Yo tenía una botella de anís cartujo, y le mando ese video, pum, lo monto en Facebook y la broma se hizo viral Y poco a poco yo seguí haciéndolo, hasta que de repente nos empecé a pegar ya a millones de visitas, ¿no? Joviana, ¿se gana plata con YouTube? Sí, brother, aquí me estoy echando paja, pues, no, estoy abierto a que me secuestre y te hablo claro Marico, o sea, no se gana de burda, pero si tú sabes ahorrar y sabes hacer tus vueltas, vas a esta compra Rafael Lizardo, ¿quién de YouTube en Venezuela te cae mal? Concha, ni ninguno me cae mal hasta ahora porque ninguno, he tenido ningún tipo de roces, pues, o sea, con ninguno De pana con ninguno, sinceramente Pero de que grabe ahorita con alguno no creo, pues, no creo que ya grabe videos con alguno porque ya yo quiero hacer mis vainas como que aparte Santiago Ortiz, ¿te han secuestrado? Sí, sí, me encontraron una sola vez de Margarita, cachorro, eso fue una experiencia loca Gracias al señor Newman Pérez, yo no voy a decir tantos detalles porque, ajá, pero una vaina loca pasó Mariano Ortiz, ¿con quién te gustaría grabar un video? Coño, vale, dios santo, depende, si es un video porno, coño, porque no, mamá, voy a que te las testificas como operadita ¿Cómo es esa maldita, dale? ¡Mia Califa! Ay, Dios, qué deleite, marica, tú estás más rica que comer fresa con crema Y de YouTube, con Juan Pastorita Fabiano, ¿es verdad que tu mamá se fue del país? ¿Cómo es esa maldita, sabes, sabe? Mira, yo no sé dónde sacarte tu información, pero ya me voy a poner delicado Sí, sí, es verdad, mi mamá sí se fue del país y yo ayudé a que se fuera, ¿me entiendes? Porque gracias a la situación del país, que coño, no es una mentira Aquí en Venezuela mucha gente la está pasando mal lastimosamente Yo quise que mi mamá tuviese un mejor estilo de vida y la mandé para afuera, para otro país Para que estuviese bien, pues, porque aparte con mi trabajo yo no podía estar tan pendiente de ella Ya quedando siempre en constante viaje, ¿me entiendes? O sea, una se mandando en un estado, otra se mandando en otro, haciendo cosas Y no podía estar pendiente de ella, y ella a mí me llamaba llorando Diciendo, hijo, no tengo nada que comer y tal Y a mí eso me frustraba mucho Y yo decidí mandarlas a ella como un año para afuera del país Ajá, cachorro, maldito Eso sí, mamá, huevo Mira, sígueme, sucio Marico, todos los perros he estado en mi video Y ningún maldito se suscribe, huevo Yo siempre así, pegado en la computadora, viendo si subo coño Por lo menos mis hijos, ni un puño de madre Ustedes son unos bastardos Mira, les decía una cosa, les decía una cosa Si ustedes quieren ver este cachorro, suscríbete Otra cosa, sígueme en Instagram, que ahí es donde estoy más activo Y ahí es donde hago historia También tengo un canal de música que es de electrónica, cachorro Donde subo así puro tech house, puro popper y vaina Ese se llama Deeper, cachorro Vacílate, lo que de verdad me cuesta mucho es esa vaina Chao, los quiero mucho No pierdan la humildad, sucio Que eso es lo que te lleva al éxito, cachorro Mira, estoy aquí con un hermanito mío, ¿qué pasó, patrón? Todo fresco, positivo Bueno, cachorro, me despido, los quiero mucho Un beso negro para todos ustedes, cachorro Miren, también les voy a decir una cosa Aquí en la descripción les voy a dejar un video que hice con el hermanito mío Chinín Aquí a placer Coño, este es un chamito que yo lo estoy apoyando de verdad de cariño de punto com Y también a este hermano que lo estoy apoyando porque también es socio mío en el sello discográfico ¡Bravo! ¡Bien, Susa! Este hermano mío me está ayudando en el sello discográfico de España Que es Deeper, o sea, nos estamos montando en eso para ya poder ir a los festivales como el Ultra Music Festival y todas esas cosas Y yo sé que con ustedes lo vamos a poder lograr, cachorro, lo quiero mucho, sígueme en Instagram, puta Eso sí, ñor, no amo las catiras, cachorro ¡Suscríbete al canal!